Siempre con su bota blanca y un cinto que le hace a fuego Así veían al amigo como todo un caballero Y al igual que sus hermanos Héctor, Carlos y Alfredo Junto con su hermano siete fueron subiendo de puesto La pobreza que vivía no los tenía muy contentos Comenzaron de ayudantes, al riesgo estaban dispuestos La perdió en el 2009, el águila cantó triste Y aunque se encuentre caulada, no me dejen que ande libre Y va a ajustar dos o tres cuentas con los perros castrogrises Hoy las cosas se han cambiado El Barbadilla se ha marchado El Monchomo sigue al mando aunque se encuentre encerrado Firme los tres eslabones Los que al frente se quedaron Siguen sonando muy fuertes las canciones del que escribo Pa' corridos hay corridos, pa' valientes el amigo Y aunque no se encuentre vivo Su recuerdo sigue en vivo Quedamos con Barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!